Mar y cielo, una vieja playa, roca desgastada por tantas hazañas Y en el firmamento hay cierto misterio, un pueblo perdido duerme en su entraña Y el rumor del aire desprende un lamento que desgarra el alma Es el embrujo sobrenatural de esa diosa del mar que se llama Caleta Que adormecía en su soledad, se va siendo inmortal sin que nadie lo sepa Su viejo faro relevo del sol, que en la noche es timón para los marineros Viva la suerte de poder gritar, contemplando su mar, yo nací caletero Viva la suerte de poder gritar, contemplando su mar, yo nací caletero Nace un nuevo día, de nuevo amanece El mar se retira y descubre certero, roca que abastece su mar divino Buscando la vida, van los caleteros, mariscan y pescan Y otros se contentan con mirar al cielo Es el embrujo sobrenatural de esa diosa del mar que se llama Caleta Que adormecía en su soledad, se va siendo inmortal sin que nadie lo sepa Su viejo faro relevo del sol, que en la noche es timón para los marineros Viva la suerte de poder gritar, contemplando su mar, yo nací caletero Viva la suerte de poder gritar, contemplando su mar, yo nací caletero Viva la suerte de poder gritar, contemplando su mar, yo nací caletero Muchísimas gracias, Cari Con todo mi cariño, Caleta, de don Antonio Martín Muchas gracias Muchísimas gracias, Gabi ¡Gracias!